En el año de 1492 llegamos con Amparito a la Española, una isla muy hermosa en el Caribe, más conocida hoy como Cuba. Con nosotros venía el marinero Rodrigo de Jerez y el intérprete Luis de Torres. En esa época, en España, el apellido era el lugar donde se nacía. Menos mal, no había ninguna ciudad que se llamara Barriga o Cabeza. ¿Se imaginan ustedes poner a toda la gente de Barriga o de Cabeza? Cuando nos bajamos de la embarcación, yo busqué y busqué un baño y un nativo, o sea, un indio, me decía, Acá no, Acá no, Acá no. Yo estaba verde, yo estaba que me reventaba. Y le dije, ¿cómo que Acá no? Entonces, diga, ¿a dónde diablo se puede? ¿Dónde? Y el intérprete se quedó mirándome y me dijo, no, Ubito, Acá no, Acá no. Él dice, Acá na. Acá na es el árbol que está allá, allá atrás de ese árbol está del baño. Bueno, nos metieron en una canoa y yo me subí de último y me dice el nativo, Arimao, Arimao. Le dije, no, yo no soy ningún Arimao, yo soy cronista. Y el intérprete me dijo, no, 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 Ubito, no, él no está diciendo Arimao, sino Arimao, Arimao. Es el nombre de este río. Cuando ese hombre va sacando un envoltijo de hierbas, le metió candela a eso y empezó a fumar. Yo empecé a sacudir las manos así, bueno, para no, para espantar el humo. Y me decía, te toca, te toca, no, a mí no me toca, a mí no me toca. Yo no fumo esas cosas, yo no fumo eso. Y nuevamente el intérprete, Ubito, él dice, te toca, te toca, que se quede quieto, que va a voltear la canoa. Oiga, y así duramos todo el viaje, todo el viaje. Lo cierto es que a Rodrigo de Jerez le gustó la cosa de fumar esas hierbas. Estaba tan enviciado que no tenía problema en fumar en la calle. Oiga, ese hombre fumaba más que una gitana vieja. Cuando la gente vio eso, ¿no? Echando, nunca habían visto un hombre echando por la boca ni por las narices. No, no, no. Y la gente decía que había regresado poseído por los demonios. Y en esa época de la Inquisición, la palabra demonio era prácticamente una coteña. Lo echaron preso, duró muchos años en la cárcel por fumar. Por fortuna, luego de muchos años, pues le cobró su libertad. Y con él no hicieron lo que hicieron el turbaco, que amarraron y colgaron a Juan de la Cosa. Decidme, ¿qué opinan, bolas?